¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, estás aquí! ¡Te conocí por la bici! ¡Por el equipaje, que es nuevo! ¿Preparado ya? A tope, tío. Muy bien, nos vemos en el cajón, ¿no? Master 30. Allá vamos, allá vamos, ahora mismo. Dale caña. Gracias. Razers, bienvenidos a la Mediterránea en Epic. 2020, a punto de salir. Cinco minutos apenas ya, aquí al ladito del mar. Según los medios oficiales, la carrera por etapas con más nivel del mundo después de la Cape Epic. Campeones del mundo, gente del top ten de la Copa del Mundo, los mejores ciclistas de Bike Marathon están aquí. Hay más vatios que una central nuclear. ¿Y qué hace un pedazo de amateur como yo en un sitio tan competitivo como este? Pues ponerse a prueba. Vamos a intentar ver si todos esos meses de trabajo, todas esas horas de sacrificio, todas esas horas que mi hija no me ha dejado dormir porque se le cae el chupete en la cuna, se pueden poner a prueba aquí. Venga, dale caña. Y a ver qué sale. Quiero compartir la experiencia con vosotros desde cero. Quiero que viváis la carrera como si estuvieseis aquí durante estos cuatro días con vídeos daily. Si no estáis suscritos al canal, dadle al botón rojo porque va a merecer muchísimo la pena. Es un pedazo de carrerón con gente auténtica. Y me gustaría también celebrar en esta que es mi décima carrera por etapas, de alguna manera todo lo que he aprendido en el transcurso de estos años a través del ensayo error y transmitiros aquellas cosas que a mí me están funcionando muy bien en este tipo de competiciones. Hoy le vamos a dar un hueco especial al tema de la nutrición. Así que vamos a empezar por el principio, por el desayuno. Con el paso de las carreras al final me he dado cuenta que lo que mejor me funciona es traerme de casa mis propios copos de avena porque muchas veces en los hoteles no hay exactamente la misma versión que tu estómago está habituado. Es más, aquí no hay ni siquiera copos de avena, hay solo cereales. Otro tipo de ingesta diferente, así que me lo traigo de casa, me aseguro. Hidratación, agua desde primera hora de la mañana. Nada más levantarse suena el despertador. Y cuando bajo aquí mezclo los copos de avena con yogur y leche de soja para beber. Faltaría ahora un poquito de frutita, algún plátano y listos para darle caña. En el kilómetro 1 ya me he dado cuenta que hoy la cosa no andaba bien. Estaba bien de cabeza, estaba bien a nivel energético, pero los cuádriceps no tiraban absolutamente nada. Sé, soy consciente, que era muy arriesgado hacer dos carreras por etapas de cuatro días cada una en menos de diez días de margen. Tenía un plan de recuperación activa que creía que iba a ser suficiente, pero haber pillado el virus y tenerme casi una semana KO me ha destrozado los planes. Y he notado como mis cuádriceps literalmente no funcionaban, no tenían energía. Kilómetro 8, todo subida hasta el momento. Y no va bien, no va bien. El pulso número sube de 170 y mira que subida debería ser territorio propicio, pero he dejado pasar. Primer grupo Master 30, el segundo, tercero me han pillado y ahí viene la jauría de leones a por el ñu mar herido. El hecho de no tirar ni siquiera en su vida, que es mi gran fuerte, la escalada, hace que entres en un bucle mental, empieza a pasarte gente de todas las categorías, chicas, de tu propia categoría, Master 40, parejas, y te vas comiendo la cabeza un montón, se te va generando frustración y pues tengo que reconocer que en cierto momento he estado a punto de decir, abandono, porque total, si las piernas no me tiran y no funciono para arriba, que es lo único que me da bien, pues ¿qué voy a hacer? Menos mal que ha venido a la primera bajada y ahí he notado que sí que tenía un poquito de flow y me he divertido un montón bajando. Vamos allá, empiezo la primera triadera del día, camino limpio sin carbono. Como veis está lleno de focas, personalmente prefiero arriesgar y cuidar la mecánica, sobre todo en neumáticos, pinchas aquí y ya se acabó la carrera. ¿Qué pasa chavales? Aquí remontando un poco la senda, primera senda de bajada y como veis tenemos unas vistas espectaculares. Nos han dicho que por aquí hay una senda que está bastante bien, voy a ver que me encuentro, pero vamos, esto tiene pintaza, nos vamos a sacar mucho partido a la zona, pero mucho, mucho. Creo que sí, tengo que ir. Vamos, vamos, se puede, se puede. Más tarde las piernas seguían sin funcionar, pero he intentado pasar de la frustración a la resignación, bajar las expectativas y decir, oye, acaba la etapa. No solo hay que ser deportista cuando uno se siente bien, en los ratos malos también. Hay que llegar a la meta como sea, porque hoy tienes un mal día, quién sabe si mañana va a ser mejor. Kilómetro 25, una hora y media de carrera. Ya veis. Venga, dale caña. Vosotros que tenéis piernas. No tiro, no tiro, no hay chispa tío, se confirman los presagios, resignación, no se puede hacer nada. Al menos estoy disfrutando las bajadas, que son impresionantes. Vamos a intentar mantener la cabeza firme, que lo importante no es tener principios y no finales. Vamos a ver cómo acabamos. He intentado llevar al dedillo la nutrición, cada media hora gel, cada media hora media barrita, gel, barrita. Super importante el nivel de nutrición durante la carrera. Calculo que va a durar unas tres horas y media la etapa para mí, así que voy a llevar cuatro geles, uno cada media hora, una barrita, media barrita cada media hora y una extra, por si acaso se acaba alargando la cosa, necesito un poco más de ingesta. Todas ellas de la marca Crown Nutrition y como podéis ver, todos los envoltorios marcados con mi número de dorsal. Esto es algo que nos obliga la organización, es una gran idea de la organización, para que en el caso que alguien decide hacer el guarrete y ensuciar la montaña con los envoltorios durante la carrera, si un juez encuentra el envoltorio, ve el número de dorsal y te pone una penalización. Para controlarnos van a hacer chequeos aleatorios en los boxes para comprobar que todo el mundo lleva los números en los envoltorios. Me parece genial esta idea por parte de la organización, espero que sea algo que se pueda transmitir poco a poco a más carreras. Vamos allá, segunda triadera de la liga larga y la última. Y ha habido cierto momento en un tramo súper técnico, una losa de piedra hacia la izquierda, que he dicho, me tiro. El chico iba delante mío, hablo de golpe y he dicho, no, 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 yo por ahí me tengo que tirar. Muy bien chicos, vamos bien. Muy bien. Os juro, os prometo que se ha parecido la sonrisa de mi hija aquí delante. O sea, ha pasado como mi vida por delante mío en plan, vas a palmar. Pero oye, afortunadamente yo no sé si es que he mejorado como biker o es que la bicicleta, la BH va muy bien, pero ha sido dejar ir los frenos y he salido indemne de ahí. Con la tercera. Con la tercera. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. La leche. La leche, yo te aviso. Vale, amigo. Gracias. Venga, ánimo, ánimo. Cuidado caminando también, ¿eh? Sí, sí. Ya lo tienes. Eso, ahí bajo la losa debajo ya puedes montarte. Gracias. Bueno, bueno, pues eso, malísimas. El tiempo va a parecer unas 3 horas 30, tampoco ha sido demasiado malo, pero lo bueno es que el consuelo cuando llegas aquí a Meta es que tienes la mega fiesta del biker. Fijaros qué sitio, aquí todo el mundo ya comiendo, conversando y el mejor consuelo de todos, te haya ido bien o te haya ido mal la etapa, es el avituallamiento que hay aquí dentro. Que más allá de la pasta blanca, más allá del arroz, más allá de las pastitas, por si alguien quiere meter un poco de colesterol, lo que hay sobre todo es el jamón que te están cortando aquí en directo delante tuyo. Toma, Alfonso, a vuestra salud. Hay que acabar siempre con una sonrisa. Me ha tocado vivir una jornada negra, ha sido así, pero siempre intento sacar algo positivo de todo y la primera repercusión positiva para mí es que he sido capaz de enfrentarme a descensos muy técnicos que hace apenas unas semanas, y ya no os digo, cuando empecé en estas carreras por etapas hace 3 años y pico, no me atrevía, era imposible. Así que estoy contento de ver como poco a poco un biker malo bajando va ganando experiencia y atreviéndose con cosas así, y por otro lado, hoy no podía dar el 100% de mi rendimiento, pero he dado el 100% de lo que podía dar hoy. Y eso me hace estar feliz. He sudado el mayor, Racer, y eso yo creo que es con lo que me tengo que quedar. Que por cierto, os tengo que pedir disculpas porque ayer hubo un problema en la web muy gordo y no nos dejó publicar todas las equipaciones que había diseñado y no dejaba seleccionar tallas y demás. Todo esto está solucionado. Si entráis hoy ya en nonbag.com ya podéis ver absolutamente todos los modelos. Espero que os gusten. Os enseño directamente aquí desde el móvil las fotos. Este es el mayor que he llevado yo hoy. Este es exactamente el mismo diseño, pero sin patrocinadores, por si os gusta más. También los hemos hecho para chicas. Y este es el pink, mitad lila, mitad rosa. También está para chicos, sin problema. Fijaros, aquí lo tenéis. Y el Racer One, no podía faltar. Este había que hacerlo. No sé, ya me diréis vosotros cuál es el que más os gusta. Yo los he diseñado con mucho cariño. Viendo que el problema está tan localizado, que es una cuestión muscular, que es en los cuádriceps, plan de choque. Venir aquí a más que bici, a que Fisio, en este caso Jordi, pegue un buen masaje con estas manos que tiene este hombre. Y a ver si de esta manera conseguimos recuperar un poco la musculatura y quién sabe. Mejor mañana la cosa sale mejor. Estoy ahora mismo, tú sabes Jordi, la princesa Leia, en la primera peli de Star Wars, el mensaje que graba dentro de R2D2. Ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Que dice, ayúdame Obi-Wan, eres mi única esperanza. Ayúdame Jordi, por favor. Eres mi única esperanza. Soy muy friki, sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Yo me voy ya a limpiar la bicicleta, a dejar la lista para el etapón de mañana. Y por favor, dadle un like, dejad en comentarios qué os ha parecido la etapa. Y ya sabéis, mañana otro vídeo. No os podéis perder la etapa de mañana porque es brutal. Sed muy felices. Chao, chao. Chao.